¡Prepárate! Porque es momento que veas Espacio Educativo. Espacio Educativo. Toda la información de actividades, noticias, entrevistas y más. Ahora en Canal de Gobierno. Espacio Educativo. Ministerio de Educación. Comprometidos con la educación. Amigos televidentes, nuevamente nuestra cita es hoy viernes a las 8 de la noche. Precisamente el Espacio Educativo inicia acá en Canal de Gobierno. Para todos nosotros es un placer en el Ministerio de Educación presentarle y compartir con cada uno de ustedes las noticias que se han generado en la última semana alrededor de los 22 departamentos de la República Guatemala. Iniciamos de inmediato con todo lo acontecido entonces. Usted es el invitado de honor. Soy Fernando Prera y como todos los viernes les recuerdo, todos los guatemaltecos estamos comprometidos con la educación. Prepárate para escuchar gestión educativa. El Mineduc entregó el cuarto desembolso para la alimentación escolar al nivel de las escuelas en toda la República Guatemala. El Ministerio de Educación entregó el cuarto desembolso para el programa de alimentación escolar por un monto de 106 millones para beneficiar a 1.810.600 estudiantes de preprimaria y primaria. Trabajo impulsado por el presidente de la República, Jimmy Morales, y el ministro de Educación, Óscar Hugo López. Para cubrir los 180 días del ciclo escolar, este año fueron desembolsados 598.870.361 quetzales, monto que puede llegar a alrededor de 612 millones de quetzales con la liquidación final. Al 31 de agosto se han desembolsado 823.6 millones para atender los programas de alimentación escolar, útiles escolares, gratuidad de educación y valija didáctica. Con los dos primeros se ha beneficiado a 2.4 millones de estudiantes, con el tercero a 2.8 millones y con el último más de 94.000 docentes. El presidente de la República, Jimmy Morales, y Fundación Azteca entregaron más de 3.000 escritorios en nueve departamentos alrededor de la República Guatemala. Niños y niñas, ¿cómo están? ¿Cómo está Huehuetenango? El presidente de la República, Jimmy Morales, el viceministro técnico de Educación, Héctor Canto, y Maribel Rincón, directora de Fundación Azteca, entregaron 3.190 pupitres en escuelas de nueve departamentos durante un acto especial, celebrado el miércoles último en Huehuetenango. La directora de dicha fundación, Maribel Rincón, explicó cómo surgió la alianza. Quiero contarles que este movimiento de recaudación de fondos que nosotros hemos llamado Misión Escritorio, realmente nace en el corazón del señor presidente. Fue una iniciativa suya al ver la necesidad que tienen todos nuestros chicos en los lugares que son lejanos a la capital. Rincón también recordó que el gobernante colaboró con parte de su sueldo para la compra de pupitres en esta campaña y en el traslado a través del Ministerio de la Defensa a las escuelas en donde fueron donados. En la cabecera de Huehuetenango se entregaron 600 escritorios e igual número en varillas, mientras el resto se distribuyeron en Chimaltenango, Chiquimula, Quiché, San Marcos, Totonicapán, Escuintla, Sololá y en Guatemala en los municipios de Palencia y San Raimundo. El mandatario agradeció el aporte de Fundación Azteca y recordó que el esfuerzo del gobierno y del Ministerio de Educación continuará para suministrar más escritorios en todas las escuelas que hagan falta. Inicialmente, el Ministerio de la Defensa, con aportes de sus oficiales, donó más de 5.000 escritorios a escuelas de todo el país, así como varias empresas, entre ellas la Curazao, entregaron otros 5.000 pupitres. Escuelas ubicadas en el departamento de Santa Rosa y en Huehuetenango, que no cuentan con su organización de padres de familia OPF, recibieron alimentos por parte del Mineduc. Establecimientos educativos de Santa Rosa y Huehuetenango que carecen de organización de padres de familia OPF, recibieron insumos para los programas de alimentación escolar y gratuidad de la educación. En Santa Rosa, 537 establecimientos de preprimaria y primaria sin OPF fueron beneficiados con insumos para alimentación y útiles escolares, gratuidad y valija didáctica. En Huehuetenango, 995 establecimientos sin OPF serán cubiertos con recursos en gratuidad y más de 700 para alimentación escolar. Los productos distribuidos, dependiendo el monto que tienen asignado para alimentación escolar, son arroz, frijol, maseca, incaparina, avena, bienestarina y aceite. El Mineduc firmó un convenio para fortalecer el programa de lectura a nivel nacional. Con el objetivo de continuar el apoyo al programa de lectura que forma parte del proceso para mejorar la calidad de la educación, el ministro de Educación, Óscar Hugo López, firmó una carta a entendimiento con representantes de la Asociación Nacional de Municipalidades de Empresarios por la Educación, de la Gran Campaña Nacional por la Educación y del Observatorio Nacional de la Calidad Educativa. El ministro López expresó, todo esfuerzo que se haga en función de la calidad de la educación, desde cualquier entidad que venga debe ser valorado, aprovechado y acompañado. Así es que nosotros, como Ministerio de Educación, nos enaltecemos por firmar este convenio, porque sabemos que hay mucho que hacer por el país y en la medida que nos unamos los guatemaltecos en ese esfuerzo, las cosas saldrán mejor. Los representantes de las otras entidades manifestaron que darle continuidad al programa de lectura ha dado buenos resultados, así como experiencias interesantes en los municipios en donde se ha utilizado. Colaboradores del Mineduc participaron en un seminario de liderazgo impartido por el motivador John C. Maxwell. Personal docente administrativo del Ministerio de Educación participó en el seminario Vivir Intencionalmente, impartido por el gurú de liderazgo y conferencista internacional John C. Maxwell. La actividad fue inaugurada por el ministro de Educación, Óscar Hugo López, quien se refirió a la importancia de organizar estos seminarios para fomentar el crecimiento individual y con ello fortalecer las relaciones laborales en esta institución educativa. John Maxwell motivó a los colaboradores del Mineduc que cursan el diplomado La transformación está en mí, a terminarlo y poner en práctica los conocimientos, mientras a quienes lo iniciarán en breve a organizar sus mesas redondas. Al finalizar la actividad, cada participante recibió una copia del libro, ¿Cómo vivir intensamente?, escrito por Maxwell. Este evento forma parte del convenio interinstitucional firmado entre el Ministerio de Educación y la Asociación Guatemala Próspera. El Ministerio de Educación participa en las actividades que conmemoran el 195 aniversario de nuestra Guatemala. Autoridades del Ministerio de Educación se unen a las diversas actividades organizadas en todo el país con motivo del 195 aniversario de la independencia de Guatemala. El viceministro de Diseño y Verificación de la Calidad Educativa, José Moreno, participó en el encendido del Fuego Patrio el 1 de septiembre, con lo cual inició la celebración. También, los representantes diplomáticos de Centroamérica izaron las banderas de sus países y colocaron ofrendas florales en el Monumento a los Próceres. El viceministro guatemalteco entregó la antorcha al viceministro de Educación salvadoreño, Francisco Rubén Castañeda, durante un acto cívico en el Puente El Jovo, con presencia de estudiantes de ambos países. La antorcha centroamericana por la paz y la libertad recorrerá desde Guatemala 1.300 kilómetros en su paso por El Salvador, Honduras, Nicaragua, hasta finalizar en Costa Rica el 15 de septiembre. El programa incluye el 14 de septiembre el encendido de más de 45.000 antorchas desde las 8 horas en la Plaza del Obelisco para cientos de estudiantes de todo el país, celebración del Tedeum en la Catedral Metropolitana e izada de la Bandera Nacional en la Plaza de la Constitución. El 15 de septiembre será el desfile cívico en la Plaza de la Constitución, con la participación de más de 60 bandas musicales y también en centros educativos de todo el país. En el departamento de Izabal se llevó a cabo el Encuentro Regional de Educación Bilingüe. El viceministro de Educación Bilingüe e Intercultural, Daniel Domingo López, encabezó una gira en diferentes puntos de Izabal como parte del proceso para impulsar la educación bilingüe e intercultural en todo el país. El viceministro afirmó que el Ministerio de Educación está comprometido con la educación bilingüe e intercultural, la cual es nuestra prioridad para cumplir con el derecho a la educación con pertinencia lingüística y cultural. El funcionario agregó que durante la gira de diálogo social por el nororiente del país compartió con Actinamit y con el pueblo garifuna en Liniston, donde conversaron sobre la situación y proyecciones para la educación bilingüe e intercultural garifuna. Durante el encuentro se establecieron acciones con líderes y autoridades del pueblo garifuna. La lectura es una de las prioridades de la gestión del doctor Oscar Hugo López al frente del Ministerio de Educación. Es por eso que en el departamento de Quetzaltenango se llevaron a cabo talleres de lectura para fortalecerla a nivel de todas las aulas. Con el objetivo de fortalecer la lectoescritura en el occidente de Guatemala en el marco del programa USAID, Leer y Aprender y del Ministerio de Educación, se celebró la primera feria de lectura, actividad que fue inaugurada por la Viceministra Administrativa de Educación María Eugenia Barrios de Mejía. Durante la actividad se presentaron los resultados obtenidos en lectura, así como los materiales audiovisuales, gráficos y digitales generados por cada grupo beneficiado con el programa, así como la metodología participativa de la lectura, las lecturas dirigidas y estrategias innovadoras para el fortalecimiento de la lectura en el aula. Es muy enriquecedor conocer el trabajo y los esfuerzos que realizan nuestras comunidades educativas en todo el país para fortalecer la lectura. Agradezco en nombre del Ministerio de Educación el apoyo que recibimos de USAID, ya que solo juntos podremos mejorar la calidad educativa de nuestra Guatemala, indicó la Viceministra de Educación durante la inauguración. El Gobierno de Guatemala donó instrumentos a alumnos que tocaban con objetos reciclados. El Presidente de la República, Jimmy Morales, donó instrumentos a estudiantes de dos escuelas rurales de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, quienes llamaron la atención del mandatario por utilizar instrumentos que habían reciclado para sus bandas escolares. El gobernante felicitó a los directores y maestros de los dos establecimientos por reciclar utensilios como botes de metal y plástico. Ustedes son ejemplo para muchas escuelas. Si todos enseñaran como ustedes les enseñan a sus niños, las cosas van a cambiar. Los felicito por esos mensajes de reciclaje, por ese civismo patrio, por la creatividad, porque vinieron y porque son gente de cambio para el país, expresó el Presidente Morales al recibirlos en su despacho en el Palacio Nacional de la Cultura. Los alumnos de las dos escuelas de Alta Verapaz recibieron 35 instrumentos musicales, cada una entre bombos, trompetas, redoblantes y liras. Finaliza la competencia nacional de la Olimpiada de Ciencias con 50 ganadores. Un total de 50 estudiantes fueron premiados en la final de la 29 edición de la Olimpiada Nacional de Ciencias, al reconocerse los tres primeros lugares en diferentes asignaturas y niveles educativos, así como mención honorífica al cuarto y quinto lugar. Para la primera fase en la eliminatoria de los 22 departamentos se inscribieron 15.929 estudiantes. La final fue para Ciclo Básico en Ciencias Naturales y Matemática I, II y III grado, de diversificado en Biología, Física, Matemática y Química. Esta Olimpiada tiene el aval de la Escuela de Información de Profesores de Enseñanza Media, FPEM, las Facultades de Ciencias Químicas y Farmacia y de Ingeniería, y Centros Regionales y Universitarios, todos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El apoyo del Ministerio de Educación, Centros Educativos Públicos y Privados, la Asociación Guatemalteca de Física, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología y de la Iniciativa Privada. En el departamento de Escuintla fue entregada, ya remozada, la Escuela Palmeras del Norte por parte del Presidente de la República y el Ministro de Educación. El Presidente de la República, Jimmy Morales, en compañía del Ministro de Educación, Oscar Hugo López inauguró los trabajos de remozamiento de la Escuela Oficial Rural Mixta Palmeras del Norte, ubicada en Escuintla, y entregó 220 escritorios para los estudiantes. El material para el remozamiento fue donado por el ingenio Madre Tierra, que permitió el cambio de lámina en dos aulas, pintura en el interior y exterior del establecimiento, así como instalación de sanitarios, lavamanos y tendido eléctrico, con mano de obra de la Guardia Presidencial. El mandatario agradeció el aporte al ingenio y elogió las mejoras en el centro, aunque mencionó que falta más por hacer en muchos establecimientos educativos del país. En el departamento de Chimaltenango, docentes fueron evaluados en idioma Cachiquel. Un total de 90 docentes participaron en las evaluaciones para verificar el aprendizaje del idioma Cachiquel en sus dos fases, escrito y oral, para lo cual se contó con apoyo de personal del Departamento Técnico, Pedagógico, Bilingüe e Intercultural de la Dirección Departamental de Educación de Chimaltenango. Los profesionales trabajaron en tres grupos para mostrar sus habilidades en escritura, lectura, comprensión y pronunciación del idioma Cachiquel, idioma que identifica como lenguaje materno a un significativo número de habitantes. En el departamento de Huehuetenango, la Dirección General de Educación Bilingüe e Intercultural Dijevi organizó un importante encuentro entre docentes y técnicos. La Dirección General de Educación Bilingüe e Intercultural Dijevi organizó un encuentro con docentes y técnicos de Huehuetenango con el propósito de reflexionar sobre la importancia de educación bilingüe e intercultural y el derecho de la población a educación con pertinencia cultural y lingüística. Durante la actividad se contó con la participación del Viceministro de Educación Bilingüe e Intercultural Daniel Domingo López, quien indicó Necesitamos aprendizajes pertinentes a su contexto sociocultural y relevantes al desarrollo psicobiosocial. El Viceministro también recalcó en lo fundamental que debe ser la transparencia para el trabajo educativo. Hacemos una pausa en la información que usted está conociendo acá en el Espacio Educativo. Volvemos de inmediato acá en Canal de Gobierno para seguir compartiendo con todos ustedes lo que el trabajo del Mineduc está logrando a nivel nacional. Con permiso. Ahora, en Canal de Gobierno, Espacio Educativo, Ministerio de Educación, comprometidos con la educación. Espacio Educativo, Ministerio de Educación, comprometidos con la educación. Muchas gracias por continuar en Sintonía de Canal de Gobierno. El Espacio Educativo continúa y es para todos ustedes que generamos la siguiente información. Es hora del Espacio Mineduc. En el Ministerio de Educación buscamos impulsar una educación de calidad. Debido a eso es que uno de los ejes estratégicos del Plan 2016-2020 es el de ofrecer espacios dignos y saludables de aprendizaje. El ofrecer espacios dignos y saludables de aprendizaje se refiere a tener una infraestructura adecuada y tener acceso a tecnología para el aprendizaje. Guatemala tiene hasta la fecha una cantidad de 20.000 edificios escolares que albergan alrededor de 32.000 establecimientos educativos autorizados. El 20% de esa cantidad de edificios escolares aún no cuenta con el acceso a la energía eléctrica. Alrededor de 4.000 establecimientos cuentan con algún laboratorio de computación y solamente 163 cuentan con acceso a Internet. Uno de los propósitos de esta gestión es reducir esa brecha digital que hay entre la comunidad educativa y las nuevas innovaciones que hay para el aprendizaje. De esa cuenta es que nuestro compromiso con la educación se puede expresar en promover el uso de la tecnología en el aula para el aprendizaje. Reconocemos que Guatemala se encuentra en el concierto de naciones que utilizan la tecnología para el aprendizaje, para el desarrollo de muchas actividades diarias. Y entonces el desafío del Ministerio de Educación como rector del sistema de educación le corresponde promover estas oportunidades de aprendizaje. Con la ayuda de muchas instituciones, es decir, el desarrollo de alianzas público-privadas puede contribuir a que logremos estas metas de reducir la brecha digital e impulsar el uso de la tecnología en el aula. Reconocemos que la educación es el medio que puede cambiar la vida de las personas y tenemos que generar oportunidades para que los profesores tengan herramientas en el aula, para que los estudiantes tengan acceso al uso de la tecnología, puede ser en las dos modalidades, puede ser offline o puede ser online. Estas opciones son las que estamos diseñando y trabajando en el Ministerio de Educación para que muy pronto las escuelas de todos los niveles en el sector público tengan la oportunidad de usar la tecnología en el aula. En el Ministerio de Educación estamos orientando este proyecto de acceso a la tecnología y reducción de la brecha digital en tres componentes. Número uno, la comunicación con la comunidad educativa. Es tan importante desde nuestra perspectiva y la gestión fortalecer esa comunicación con los profesores, con los estudiantes, porque son la esencia del sistema educativo nacional. Número uno, componente número dos, es facilitar el uso de las plataformas virtuales como un medio para llevar oportunidades de aprendizaje. Y el número tres es el ofrecer a la comunidad educativa un ecosistema virtual pedagógico en donde maestros y alumnos puedan acceder para poder encontrar distintas herramientas que les fortalezcan sus aprendizajes en el aula. Son los tres medios o son los tres componentes que tiene nuestro proyecto de acceso a la tecnología y nuestro compromiso es impulsarlos, desarrollarlos, pero necesitamos siempre de distintos actores de la comunidad educativa. Hasta este momento contamos con el ofrecimiento y apoyo de muchas entidades del sector privado, de la comunidad internacional y del sector gubernamental para que juntos hagamos esta tarea. Hemos tenido también ofrecimientos de municipalidades del sistema de consejo de desarrollo para que juntos nos involucremos en la reducción de la brecha digital en el sistema educativo nacional. Tenemos el apoyo, por ejemplo, inmediato de una de las empresas que es Endless, que muy pronto nos permitirá impulsar un plan piloto de cinco laboratorios de computación en los alrededores de la ciudad de Guatemala, pero que nos puede llevar a que el próximo año en enero podamos tener una cantidad mayor de laboratorios de computación, además, por ejemplo, entidades del sector público que han donado equipo, tal es el caso del Ministerio Público que ha donado una cantidad de computadoras y también hemos adquirido mobiliario para impulsar el uso de la tecnología en las escuelas. Es bien importante aclarar que la dotación de equipo no es suficiente para lograr la calidad de la educación, por eso el sistema educativo a través del Ministerio de Educación tiene una herramienta para el desarrollo de capacidad de los maestros. Cada una de las escuelas que llegue a ser beneficiada con un laboratorio de computación automáticamente genera el compromiso de los profesores a participar en un proceso de formación para que puedan y tengan esa oportunidad de aprender a utilizar la tecnología para el aprendizaje, porque lo que deseamos y queremos promover es que la tecnología sea un medio para mejorar la calidad de la educación, una herramienta al servicio de los profesores, al servicio de la comunidad educativa en general. Y ese es uno de los propósitos a los cuales estamos apuntalando y hago una invitación para que varios actores puedan sumarse a este propósito. Guatemala es un país de muchas oportunidades y que debemos posicionarlo a nivel mundial como un país con un sistema educativo que pueda impulsar calidad a través del uso de la tecnología. Espacio Mineduc. Nuevamente es momento de hacer un contacto con nuestros anunciantes acá en Canal de Gobierno. La invitación es cordial, no nos cambie porque tenemos más noticias del Mineduc que compartir con todos ustedes. Ya volvemos. Ahora en Canal de Gobierno. Espacio Educativo. Ministerio de Educación. Comprometidos con la educación. Espacio Educativo. Ministerio de Educación. Comprometidos con la educación. Ya estamos de vuelta en Canal de Gobierno. Coge el Espacio Educativo. En este siguiente bloque usted conocerá importante información acerca del trabajo que generamos en toda la República Guatemalteca. Es momento de un espacio de aprendizaje. Mi nombre es Dilma Jasmín Alonso Gómez. Mi escuela se llama República de China. En este momento estoy en el curso de computación. Yo he aprendido en Paint, Word, insertar imágenes y dibujar mis dibujos favoritos. A mí me gusta el curso de computación porque nuestra maestra es amable con nosotros y lo que ella nos enseña nos va a servir para cuando ya estemos grandes. Mi nombre es Carolina Elizabeth Cano Díaz. Estoy en quinto grado, sección A. Estudio en la Escuela República de China. Yo he aprendido en el curso de computación cómo crear una diapositiva, cómo usar PowerPoint, Word, Paint. He aprendido a controlar la máquina, usar bien el teclado. Sé usar bastantes programas. Mi nombre es Amada Eugenia Mesa Alana de Carranza y soy la directora de la Escuela Oficial Urbana de Niñas número 39, República de China. Es así como iniciamos desde 2008 nuestras clases en el centro de computación que se lleva el nombre de República de China. En este centro se inauguró, repitiendo, desde enero de 2008, abrimos las puertas a las niñas con el apoyo decidido de los padres de familia, que también son parte de la gestión, ya que ellos tienen un convenio con la embajada y que ellos van a seguir colaborando año con año para el mantenimiento y fortalecimiento de este centro digital. Endless es un sistema operativo nuevo que ha sido desarrollado durante los últimos cuatro años. Nace en Silicon Valley, en esta región, en San Francisco, en Estados Unidos, en el estado de California, donde está la cuna de la tecnología. Ahí nació empresas como Google, Facebook y en las grandes empresas ahí nacieron los drones, estas cámaras que ahora hacen unas tomas impresionantes. Ahí donde está la cuna de la tecnología a nivel global, ahí nace Endless. Y lo que hicimos fue un sistema operativo novedoso, muy nuevo, que resuelve tres problemas importantes. Primero, la tecnología aún es muy cara. Se nos hace muy cara para poder adquirirla y para tener acceso a ella. Segundo, las computadoras no son fáciles de utilizar. Tenemos que recibir cursos para poder utilizar las computadoras. Y eso nos representa más gastos y nos representa una limitante también para aquellas personas que nunca han tomado en sus manos una computadora y que no han tenido acceso a ella. Y tercero, ¿podemos hacer algo en una computadora si no tenemos internet? Seguramente la respuesta es muy poco. Y estos tres problemas son los que Endless ha resuelto. Endless ha puesto a disposición de todas las personas un sistema operativo muy poderoso, que esa es la gran clave o el gran secreto de la empresa que hemos desarrollado el sistema operativo. Y se puede descargar casi que en la mayoría de todas las computadoras que hoy conocemos actualmente. Lo que nos va a permitir es que podamos tener computadoras cumpliendo estos tres retos que teníamos. Computadoras fáciles de usar, computadoras que van a bajar los costos por el cual podemos adquirir porque el licenciamiento es gratuito. Y tercero, porque tenemos muchas cuestiones dentro del sistema operativo que funcionan aún si no tuviéramos una conexión a internet. Uno de los enfoques más importantes que está haciendo Endless es apoyar el tema de la educación. La mayoría de la población en Guatemala, un 80% de la población en Guatemala no tiene acceso a internet. Sin embargo, la mayoría de los alumnos o todos los alumnos tienen que tener contenido para poder hacer sus tareas, para poder investigar, para poder estudiar. ¿Y qué es lo que pasa? Que no todas las escuelas tienen sus bibliotecas, no todos los municipios tienen bibliotecas municipales y el recurso es limitado. Si nosotros ponemos, por ejemplo, la enciclopedia Wikipedia disponible en nuestros equipos o el sistema operativo que pueden descargar gratis, van a tener acceso a más de 80 mil artículos sin necesidad de estar conectados a internet. Es una fuente muy importante de investigación. Otro de los ejemplos es Khan Academy, es la escuela virtual a la que le hemos puesto nosotros en el programa. Esta escuela virtual tiene más de 700 videos preinstalados de clases de matemáticas, de ciencias, de química, de economía, que van a ser una herramienta muy importante en el tema de refuerzo escolar, donde no solo los alumnos van a poder estudiar, sino que los maestros van a poder repasar estos temas tan importantes. Y en estas clases en video hay un maestro que está dando una tutoría y le está explicando un tema, qué sé yo, por ejemplo, geometría. Y en geometría los maestros pueden repasar, no solo los maestros, sino que los alumnos también pueden tener acceso a ese material. Así como estas, hay más de 20 enciclopedias de distintos temas, biología, astronomía, historia, lenguaje, ciencias sociales, entre otras. La mayoría de los niños tienen que ir a un café internet a buscar sus trabajos de investigación. Muchas veces están expuestos por temas de violencia en el trayecto de sus hogares hacia el café internet. Dos, afecta muy grandemente al tema de la economía familiar. Una hora de café internet está en promedio en cinco quetzales. Una familia por lo menos tiene tres niños en edad escolar, pues es un promedio, ¿verdad? Muchas de las personas que están en los cafés internet, de pronto no tienen la mejor preparación para poder tener las tareas. Muchos niños van a los cafés internet a comprar las tareas ya hechas. El niño no investiga, el padre de familia gasta, y el tema de educación se queda en ese problema y el niño no aprende. Nosotros hemos firmado un convenio con el Ministerio de Educación para fortalecer esta relación y poder contribuir con las herramientas que nosotros vamos diseñando. Por ejemplo, hemos trabajado algunos laboratorios de computación en municipalidades como Misco, en Vía Nueva, y hemos hecho este convenio para poder proveer del sistema operativo de forma gratuita a todas aquellas escuelas que quieran adquirir el sistema operativo gratis que tiene estas ventajas. Fácil de usar, cero costos, y no necesita internet, además que no es compatible con los virus, entonces el tema de mantenimiento se reduce un montón. Esto está disponible, lo hemos hecho a través del convenio con el Ministerio de Educación, con costo cero. Esta ha sido toda la información que hemos compartido con usted acá en el Espacio Educativo. Muchas gracias por estar pendiente de todo lo que el Ministerio de Educación genera en la última semana y será hasta dentro de ocho días en donde usted sea nuestro invitado especial para seguir conociendo cómo trabajamos en el Mineduc. Con permiso, soy Fernando Prera y le recuerdo, todos los guatemaltecos estamos comprometidos con la educación. Llegamos al final de esta edición, pero te invitamos a que nos veas el próximo viernes en Espacio Educativo. Espacio Educativo. Un programa impulsado por el Ministerio de Educación. Comprometidos con la educación. Acá en Canal de Gobierno. No.